Alrededor de las 10 de la mañana del domingo ya comenzaban a llegar cientos de personas a la calle Eleutorio Ramírez justo frente a la tienda ITES. Y es que a las 11 horas toda la comunidad osornina estaba invitada a dar inicio a la tercera versión de la corrida familiar ITES 2013. Un evento deportivo de beneficencia creado para la familia, al cual asistieron personas de todas las edades para correr 4 kilómetros en un circuito trazado por las calles céntricas de Osorno, partiendo desde tienda ITES para finalizar frente a la municipalidad en Plaza de Armas. Para el precalentamiento el inicio estuvo animado por un dúo de bailarines que hicieron mover al menos 3.000 personas entre niños, jóvenes y adultos que se preparaban para la corrida, todos ellos agradecidos de la organización de instancias deportivas que incluyen a toda la familia. Venimos a motivar esta corrida familiar por Osorno, por el colegio que está ayudando ITES y damos las gracias por tener esta actividad en familia que refuerza el valor humano. Me gusta que haga todas estas actividades porque son importantes sobre todo para las familias, para que se empiecen a integrar, porque generalmente se entrena uno solo los atletas, pero es importante que se empiece a integrar la familia desde chiquitito. Viene con mi señora y con mi hijo, así que estamos contentos porque primera vez que participamos en una actividad, así que bueno, igual que se entienden a la familia, así que estamos súper contentos. Los corredores compartieron un momento lleno de energía, pero además colaboraron con una buena causa. Según comentó el gerente de tienda ITES de Osorno, René Vargas, el objetivo principal de esta corrida es ayudar a los más vulnerables, en este caso al Colegio Monseñor Francisco Valdés, a través de la entrega de los fondos recaudados por la inscripción de cada participante, que constaba de mil pesos. Estábamos esperando una convocatoria a la esperada, resultó todo excelente, todo bien, lo que programamos en un principio que fue el segundo semestre resultó mejor de lo esperado, quedamos súper contentos, tanto como en convocatoria como en dinero recolectado para el colegio. Para el director de la escuela Monseñor Francisco Valdés, este evento significa una gran oportunidad para el establecimiento, un colegio que busca tener un buen rendimiento académico, pero que además busca potenciar el lado humano de sus alumnos. Es importantísimo, primero fuimos considerados por una empresa grande, para de alguna forma apoyarnos en lo que estamos haciendo. Veníamos saliendo de una situación muy penosa como colegio, cuando llega ITES y nos ofrece esto, de inmediato aceptamos. Son recursos que nos van a permitir cubrir algunas necesidades de los alumnos y aparte de eso nos permite insertarnos en la comunidad. La comunidad no nos conoce más que ayer. Luego de unos minutos iniciada la carrera, Rubén Palma fue el primero en llegar a la meta. Un joven de 20 años proveniente de Río Bueno y estudiante de Pedagogía en Educación Física de la Universidad San Sebastián, que aseguró que más que ver esta instancia como una competencia, asistió a esta corrida por el momento agradable que nace producto del ambiente familiar, en donde todo el mundo está invitado a participar. Las corridas en calles familiares son lindas porque se reúne un gran número de gente de toda edad, adultos, niños, entonces el ambiente que se genera es súper, es como todo lindo, sin nada, todo recreativo, como en familia, todo lindo. En el evento se premió a los 10 primeros lugares, pero además hubo 8 reconocimientos por participación especial. Entre ellos se premió a niños, a personas de la tercera edad, a padres que corrieron junto a sus hijos, a personas que llevaron a sus mascotas y a discapacitados. Entre ellos se reconoció la participación de un joven no vidente, que además es psicólogo de la Escuela Monseñor Francisco Valdés. Desde el punto de vista del trabajo que se hace en la escuela, me parece que este tipo de actividades también favorece el vínculo que se debe generar entre la escuela y la familia. Y aparte que aquí se trabaja con toda una comunidad, así que desde ese punto de vista me parece que es una muy buena iniciativa que es digna de seguirla replicando. Al finalizar la corrida, los participantes fueron invitados a un sorteo, en donde se regalaron grandes productos proporcionados por ITES, entre ellos un tablet, una bicicleta y un televisor LCD. Así se dio término a la corrida ITES 2013, un evento deportivo y familiar a beneficencia que ya se espera para el próximo año en su cuarta versión.